Más que preocupados estamos tristes porque creo que el equipo ha cumplido el partido, lo ha jugado con mucha intensidad, con mucho compromiso. Creo que los pequeños detalles en la primera parte, en un centro, en la segunda parte, en un saque de banda, nos han costado el partido. ¿Cuántas veces los pequeños detalles no te costan el partido? Hay momentos que con mala suerte te costan, pero el equipo, el partido lo ha jugado. Hemos tenido muchísimas oportunidades. ¿Se podía ser más fino en los últimos 30 metros? Sí, se podía ser más fino, pero es difícil de explicar esta derrota por el partido jugado. El Ceri ha defendido bien, ha defendido como podía, muy cerrado, atrás, nos ha dejado jugar por fuera, pero hemos combinado bien a veces, muchas veces, hemos roto muchas veces la línea atrás, hecho mucho centro. Lo que no hemos hecho bien, esto, los pequeños detalles, se podía ser más concentrado ahí.